¿Pero qué me ocurre? Una tendría que entender la lección. Si hablas de amar a un gran hombre, a lo peor te equivocas. Luego el dolor se te refleja. La historia es vieja, te vuelves loca. ¿A quién crees que engañas? Él es tierra y paraíso, no uses artimañas. Nena, solo es un aviso, no te hagas la fría. Claro, como el día vemos tú y lo anterior. ¿Qué va en Robles? No lo acepto, no, no. Por él estás, de qué vas, niégalo. Es un cliché, yo lo sé, no es amor. Todo es hermoso en el principio. El corazón se nos salta. La mente grita, ten más juicio. Es que no quieres llorar por nada. Tú sigue negando. Lo que quieres, lo que sientes, no estamos tragando. Es amor, es evidente, tienes que admitirlo. Te ha pillado fuerte, dilo, ya, 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 ya está. ¿Qué va en mi hablar? No lo digo, no, no. Tú estás por él, mírate, míralo. Así lo veis, yo lo sé, no es amor. Nos dio el bis, repetís, no es amor. Si no es amor, será, 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 lo sé. Tú deja él desde él, sabes bien que es amor. En alta voz, no diré que es mi amor. No diré que es mi amor. No diré que es mi amor.